Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ayude a interpretar su divina palabra. Digan todos después de mí. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. San Pablo le escribe una carta a Filemón. San Pablo estaba preso. San Pablo estaba anciano. San Pablo había pasado su vida predicando, viajando, llevando la palabra. Y en el camino se encontró a un hombre que se llama Onésimo, en la cárcel. Y allá no perdió el tiempo. Agarró y en la cárcel se puso a predicarle, a evangelizarlo, a educarlo. Lo sacó del mal. Y lo puso en el camino bueno. Y San Pablo sentía que espiritualmente Onésimo era su hijo. Y entonces San Pablo, cuando ya Onésimo va a salir y cuando él siente que ya se va a morir y que está anciano, le escribe una carta a Filemón y le dice, Filemón, tengo un hijo en la fe. Y se lo voy a encomendar a usted porque sé que es un hombre de Dios. Y se lo voy a entregar a usted para que lo cuide. Y se lo voy a entregar a usted para que lo eduque. Y se lo voy a entregar a usted para que lo saque adelante en la fe. Porque trátalo como a un hijo. San Pablo tenía una preocupación por su hijo en la fe que se llamaba Onésimo. Yo no comprendo hoy día a los padres. Ojalá tuvieran un poquito más de cariño por sus hijos. Ojalá tuvieran un poquito más cuidado por sus hijos. Papá y mamá tienen a sus hijos. Y en vez de educarlos en la fe, en las cosas de Dios, en los caminos del bien, dejan que otros los eduquen. Muchos padres tienen sus hijos. Y va y se los tiran allá o se los entregan al abuelo, a la abuela, a los tíos. Y ellos se van a trabajar. Que sí hay que trabajar, eso es por supuesto. Pero la educación de los hijos, ¿cuándo? Miren, yo le doy gracias a Dios porque tengo papá y tengo mamá. Y mi papá y mi mamá me educaron. Mi papá se dedicó al trabajo en la calle y mi mamá se dedicó al trabajo en la casa. Nunca yo pudo decir que mi mamá me dejó solo por irse a trabajar o por irse a hacer dinero o por irse a fiestas. No, mi mamá siempre estuvo conmigo. Y cuando no estaba mi mamá, estaba mi papá. Pero siempre había alguien en casa. Y mi mamá y mi papá fueron los que me educaron en la fe y me llevaron a bautizar. Y me llevaron a hacer la primera comunión. Y me llevaron a hacer la confirmación. Y me llevaron a la ordenación sacerdotal mi papá y mi mamá. Nunca me han abandonado. Yo no puedo decir de mi papá, de mi mamá, que un momento en mi vida se desaparecieron los dos en mi crecimiento y me dejaron de educar. No. Pero hoy día los padres se hacen padres y se vuelven irresponsables. No educan a sus hijos en la fe. Y entonces cuando ya el niño crece, el muchacho crece, el papá dice, ¿y por qué mi hijo salió grosero? ¿Y por qué mi hijo salió mimado, consentido? ¿Y por qué mi hijo salió altanero? ¿Y por qué mi hijo salió con vicios? ¿Dónde los aprendió? ¿Y por qué mi hijo rechaza las cosas de Dios? ¿Qué le pasará a mi hijo? Lo que usted siembra cosecha. Si usted en sus hijos no sembró los valores del reino de los cielos, no espere cosecharlo. Dice Jesús, no se pueden cosechar uvas de una zarza. Si usted fue un mal sembrador en sus hijos, ahora que ya crecieron, ahí están las consecuencias. La palabra de Dios hoy, cuando San Pablo le escribe a Filemón en el capítulo 7, versículo 20, le enseña a todos los padres que deben preocuparse en primer lugar por la educación de sus hijos, la formación. A ver, dígame usted, que lo mejor en su casa, sus hijos no han hecho la primera comunión, ni son bautizados, ni han hecho la confirmación. Es más, viven ajuntados en su casa y no se han casado. Sus hijos ni a misa van los domingos, ni leen la Biblia. Dígame usted, ¿quién le va a enseñar eso? ¿Quién? Si usted no se lo inculca, si usted no se lo enseña, aprenda nunca su hijo, lo tendrá presente y colocará a Dios a un lado. Y cuando se le echa a perder su hijo en una cárcel, o se le echa a perder o lo hayan matado, o se le echa a perder, está en la calle, o se le echa a perder en el vicio, en el pecado, no venga a decirme, ay, padrecito, ayúdame, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué fue lo que usted sembró? Le voy a decir. ¿Qué fue lo que usted educó en su hijo? Miren cómo se echó a perder. Miren cómo lo dice San Pablo a Filemón, capítulo 7, versículo 20. Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho de ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por causa de Cristo, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. San Pablo estaba anciano. San Pablo sabía que de la noche a la mañana podía morirse, lo iban a matar. San Pablo sabía que ya se iba a ir y tenía Onésimo. San Pablo fue a la cárcel, llegó y se encontró con un preso llamado Onésimo. ¿Por qué estaba Onésimo por allá? No sé, pero allá estaba. Se lo encontró, él estaba preso por causa de Cristo. Le predicó la palabra, hizo que Onésimo cambiara de vida y le dice que es su hijo en la fe. En otro tiempo te fue útil, pero ahora es muy útil para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. San Pablo tenía a Filemón. Y Filemón era una persona respetable, conocida, una persona educada en la fe. Y San Pablo no tenía a quien más enviarle a Onésimo. Y San Pablo le dijo, ahí le envío a Onésimo para que lo sigas educando, para que lo sigas enseñando. Miren cómo Pablo se preocupó por la educación de Onésimo. Miren cómo Pablo se preocupó por que Onésimo tuviera buenas amistades. Hoy día los padres ni eso quieren saber. ¿Usted sabe quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Usted sabe qué hacen sus hijos cuando se quedan solos en una habitación? ¿O cuando se van a una pijamada o cuando se van a una fiesta? ¿Usted sabe qué están haciendo sus hijos? ¿Usted sabe qué hacen sus hijos cuando se van a la escuela o cuando se van de paseo con sus amigos? ¿Sabe? Padre, es que hay que darle libertad a los muchachos para que ellos tengan confianza y seguridad de sí mismos. ¿Qué cuento? Dejen de los que se pongan de inventores. Cuando le llegue su hija con una barriga. Cuando le llegue su hijo con una enfermedad de transmisión sexual. Cuando le lleguen sus hijos fumando cigarros o alcohólicos. Cuando le lleguen con vicios y con pecados, ¿saben por qué pasó? Porque usted le dio la libertad que quería. Porque usted los dejó solos. Porque usted no los acompañó. Porque no estuvo con ellos. Oye, a los padres, el niño está creciendo y se va a ir a una fiesta. Vaya, hijito, lo manda solito para la fiesta. ¿Qué sabe usted que le van a enseñar? Y los mandan solos a las rumbas. Los mandan, le dan permiso para discoteca. Para que vayan a antros. Para que vayan a beber aguardiente. Y dejan que sus hijos hagan lo que quieran. No los cuidan. No los acompañan. ¿Saben cuáles van a ser los resultados? Porque lo que usted le enseñó en la casa no lo aprendió. Pero lo que en el mundo y en la calle le enseñaron, entonces sí lo aprendió. ¿Dónde están los padres de hoy día? Que no quieren dedicarse a la educación de sus hijos. ¿Dónde están los padres hoy día permisivos? Los padres del siglo XXI, los padres modernos, papá y mamá, que dejan que sus hijos hagan y vivan de forma disoluta. Déjenlos así. Cuando sus hijos se les echen a perder, no vengan a decirme, ay padre, ¿qué voy a hacer? Lo que puede hacer, lo puede hacer ahora. ¿No lo estás haciendo? Entonces vendrán consecuencias. Aprendamos hoy de San Pablo, que no quiso dejar a Onésimo a la libertad de todos, lo dejó al mundo. No, lo encomendó a una buena persona que le iba a educar, que le iba a enseñar. Que si usted es papá, que si usted es mamá, asuma su papel y empiece a educar a sus hijos bien. ¿Qué cuento de fiesta? ¿Qué cuento de parranda? ¿Qué cuento de permisos? ¿Qué cuento de paseos? Dios, usted eduque a sus hijos. Mientras que están pequeños, están bajo su cargo y no irán a lugares solos y usted estará con ellos. Padre, yo no soy ninguna policía. Descuídelo para que cuando crezca, entonces tengas a una persona mala, dañada y destruida porque usted no le prestó atención. ¿Sabes qué están haciendo sus hijos? Tarea para la casa. Averigua qué hacen sus hijos. Averigua quiénes son las amistades de sus hijos. Averigua con quién andan sus hijos. Padre, yo no voy a hacer eso porque mis hijos tienen libertad. Entonces, se le van a echar a perder. Y después, cuando se le echen a perder, no venga a decirme, Padre, ayuda, ¿qué puedo hacer? Porque le estoy diciendo qué puede hacer y no lo estás haciendo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.